Porque yo me voy en el mío con ella, insisto. Ah, es que le da pena, le da pena irse conmigo. Pues mire eso. Vea, aquí ya han pasado y me han dicho que parezca una cucaracha panadería. No, pero tampoco. No, 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 pero pues obviamente, pues mírenme la cara, o sea, de aquí, ¿se imaginan la bañadita que me voy a pegar? Hoy sí me la gané bien ganada. Bueno, yo sigo preguntándole a Agortago, de Agortago es un duro, lo vuelvo y lo repito, de la aerografía. Hablemos entonces cómo está la aerografía en Colombia, y más específicamente en Cali. Bueno, aquí en Cali ha cogido mucha fuerza los últimos dos años. Ya la gente está empezando a cogerlo como una cultura, a empezar a decorar vehículos. Mucha gente está mandando a decorar ya habitaciones, personalización en prendas, se está manejando mucho. Y pues el body painting, que ahora se está manejando muy publicitariamente para eventos, para rumbas, para los jóvenes que les gusta rumbear mucho. Ahora en Halloween, ¿sí? Mucho evento de maquillaje, premios en ciertas discotecas y todo. Entonces, pues invitándonos nuevamente. Bueno, nuevamente amor al arte. Y bueno, Yair, el muralismo, el muralismo que es algo que es lo que vemos atrás de este cuadro hermoso que nos trajeron a regalar. Pero entonces, ¿qué diferencia hay entre el graffiti? El muralismo y el graffiti, ¿qué nos puedes decir acerca de esto? Vale, pues bueno, el graffiti por lo general, pues algo que la caracteriza es el hecho de que se hace a exteriores, ¿cierto? En grandes formatos y por lo general hay muchos países donde se puede considerar que es ilegal. No obstante, es una expresión artística, entonces hay mucha gente que lo está haciendo actualmente. A diferencia del muralismo, que se hace mayormente interiores, ¿cierto? Y pues de pronto las herramientas cambian un poco, que en ese caso son aerógrafos. Cuando en graffiti se utilizan más que todo latas de aerosol, ¿ves? Son como diferencias básicas al respecto. Bueno, muy bien. Más adelante van a seguir cómo va quedando esto, porque esto es una fusión que va a quedar increíble. Además que está pintada, por favor. O sea, a lo bien que esto es amor al arte y amor al trabajo. Totalmente. Abril, ya veremos cómo va a quedar entonces estilo a lo gotier, a lo somebody that I used to know el video. Y ahí empiezan con la carita. La verdad, yo me pregunto quién va a bañar a Abril esta noche en la casa. ¿Quién va a bañar en su casa? No, en mi casa no va a haber agua hoy. Amiga. Ah, todo bien. Te quiero. Listo. Chao. Bueno, aquí tenemos entonces a Juan Esteban Rodríguez y por aquí también está Víctor Celis. Víctor y Juan Esteban, aplausos para ellos, por favor. Eso.